Eh, 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 estoy haciendo la mejor salsa del mundo. Academia Salsa Acción Y ahora tú estás con él, solamente te llamé, para poder decirte que, que te vaya bien, muy bien, que encuentres el camino a la felicidad, que aprendas esta parte de la soledad, que te vaya bien, que nunca, nunca olvides todo lo que te enseñé, que te vaya bien, muy bien. Que encuentres el camino a la felicidad, que aprendas esta parte de la soledad, que te vaya bien, y que nunca, nunca olvides todo lo que te enseñé, mujer. Y ahora tú estás con él, solamente te llamé, para poder decirte que, que te vaya bien, que encuentres el camino a la felicidad, que aprendas esta parte de la soledad, que te vaya bien, que nunca, nunca olvides todo lo que te enseñé, que te vaya bien, Que encuentres el camino a la felicidad, que aprendas esta parte de la soledad, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que ya sea happy baby, si ya no te hace falta nadie que te enseñe, Ya tú lo sabes todo, que tú metiste el propio, y esta salsita, pa' que la goce, oye, una meganilla diferente, coge lo que le toca, piso parte, y la meganilla loca, vamos. Ahí vamos. Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. No nos queda ninguna foto, no nos quedamos juntos tú y yo, pero al menos tú tienes todo y sé, que le cuentas a diario lo que nos pasó, sé que fallé, y ahora tú estás con él. Solamente te llamé, para poder decirte que, que te vaya bien. Que encuentres el camino a la felicidad, que aprendas esta parte de la soledad, que te vaya bien, que nunca, nunca olvides todo lo que te enseñé. Que te vayas bien, 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 que ya sea happy baby, si ya no te hace falta nadie que te enseñe, ya tú lo sabes todo, que cometiste el propio, y esta salsita, pa' que te vayas bien. Yo la goce, oye, una meganilla diferente, coge lo que le toca, piso parte, y la meganilla loca, vamos. Ahí vamos. Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Ya no queda ninguna foto Donde estemos juntos tú y yo Pero al menos tú tienes o tú y sé Que le cuentas a diario lo que nos pasó Sé que fallé Y ahora tú estás con él Solamente te llamé Para poder decirte que Que te vaya bien Que encuentres el camino a la felicidad Que aprendas a escaparte de la soledad Que te vaya bien Que nunca, nunca olvides Todo lo que te enseñé Que te vaya bien Que encuentres el camino a la felicidad Que aprendas a escaparte de la soledad Que te vaya bien Y que nunca, nunca olvides Todo lo que te enseñé Que te vaya bien y que seas happy baby Si ya no te hace falta nadie que te enseñe Ya tú lo sabes todo Que tú metiste el profe Y esta salsita pa' que la goce Oye Una meganilla diferente Coge la hoguera de boca Mil soportes Y la meganiga loca ¡Vamos! ¡Ahí nada más! Estoy haciendo la mejor salsa del mundo No queda ninguna foto Atender y sensación No estemos juntos tú y yo Pero al menos tú tienes o tú y sé Que le cuentas a diario lo que nos pasó Sé que fallé Y ahora tú estás con él Solamente te llamé Para poder decirte que Que te vaya bien Que encuentres el camino a la felicidad Que aprendas a escaparte de la soledad Que te vaya bien Que nunca, nunca olvides Todo lo que te enseñé Que te vaya bien Que encuentres el camino a la felicidad Que aprendas a escaparte de la soledad Que te vaya bien Y que nunca, nunca olvides Todo lo que te enseñé Que te vaya bien Y que seas happy baby Si ya no te hace falta nadie que te enseñe Ya tú lo sabes todo Que cometiste el profe Y esta salsita pa' que la goce Oye Una meganilla diferente Coge lo que te toca Pinso fuerte Y la metánica loca Vamos Ahí vamos Si Que te vaya bien Que nunca te olvides De todo el amor que te di Me arrepiento si fallé Que te vaya bien En mi corazón siempre estará Y en el tuyo yo estaré Ya ve muchachita No dejes que la pena te adormente Que te vaya bien Que te vaya bien Nene Que nunca olvides Si recuerda que fui yo el que te enseñó a colar café Que te vaya bien Que te vaya chévere Que nunca olvides Pero tampoco te olvides De aquel vestido gris Que el día de tu graduación Te regalé Parecía una reina De violín Tu me parles pa' francés Oye Ya tuve No te maté Vámonos 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 Sí Y cuando te vayas ¿Qué? Vete caminando Vete a un bol Vete caminando Vete caminando Y cuando te vayas Vámonos Vete caminando Vete caminando Vete caminando Ahí na' más Que es caminando Vete caminando Vete caminando ¡Vete caminando Dame cintura Ma' Que es caminar Y ahora esconde Málo más arriba Mi gente Y dale amor De West Vete caminar Vete caminar Vete caminar Dice Si yo soy tu maestro Que soy tú Que soy yo del segundo En tu vida Pero el primero en amarte Y ahora coge lo que te toca Mega rica loca con virus o arte Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción